Nosotros registramos algunas cosas, solamente lo que es líquido, lo que ha entrado, pero sí hay un patrimonio del Estado, hay un tema que tienen que registrar el patrimonio, los bienes que no son en líquido, que no son en efectivo, lo tienen que registrar, pero sí en aprovechamientos, nosotros tenemos ahí calculado que vamos a tener más de 720 millones por este concepto. ¿Es por eso que no se registró? No se registró al segundo trimestre, nosotros esperemos que una vez que se haya hecho la regularización tengamos en aprovechamientos diversos toda la cantidad, que por lo menos debe ser de 720 millones. ¿Me refieres a esto por la polémica que se ha... Sí, porque hay que recordar que vamos haciendo informes trimestrales, nosotros reportamos tal cual el segundo trimestre, y hay otra cosa que también hay que insistir, que por ahí se generan controversias. Esta administración por instrucción del gobernador, tenemos recursos federales y estatales que son etiquetados. Lo que se hacían otras administraciones con el Ecuador es que lo ponían, pagaban lo que salía. La instrucción muy clara del gobernador es que el gasto etiquetado, el recurso que llega etiquetado a la federación, se reserva en las cuentas y solamente se puede emitir para lo que fue etiquetado. No se está revolviendo dinero y entonces por eso en el segundo trimestre parece que hay muchos recursos, pero no es porque tengamos o no sobre, sino porque simplemente se va a aprovechar en donde debe etiquetarse, si es obra pública, si es desarrollo social, en cada rubro. Es una instrucción del gobernador y creo que se han llevado, y nosotros lo que estamos cumpliendo de acuerdo a la ley de disciplina financiera y transparencia es dar los informes trimestralmente a como estén. Podrá parecer que hay, pero en realidad es que el ejercicio, hay que recordar, el ejercicio fiscal es anual. Es por eso que aparecen los 800 millones de cuentas. Sí, 8 mil eran cuentas, pero pues eso es el gasto etiquetado, entonces tendrá que gastarse en su momento. Cuando llegue la inversión, hay que recordar que en la cuestión gubernamental hay procesos de licitación, hay procesos de adjudicación que no son rápidos, pero al final no se pueden disponer de esos recursos más que para los que fueron destinados la federación y eso es una de las cosas que hemos tratado, nos ha costado mucho trabajo con el SAD y con distintas dependencias porque decían, oye, pues es que Veracruz le damos para algo, para obra y lo gastan en otra cosa. Entonces nosotros preferimos guardar ese dinero y etiquetarlo para lo que sea. Esa es la instrucción del gobernador y eso es lo que debió haber sido siempre, pero desafortunadamente no se dio y por eso al corte del segundo trimestre parece que hay un exceso de recursos, pero la verdad es que no, está totalmente identificado, pero se va a gastar en lo que debe ser, no en lo que ocurra o la urgencia, que a veces sí estamos limitados de recursos, pero aún así estamos haciendo un gran esfuerzo para que se puedan ir resolviendo los problemas y obviamente respetando escrupulosamente lo que es el gasto etiquetado, el recurso que llega etiquetado es para gasto etiquetado y no se van a mezclar recursos, esas son las instrucciones del gobernador Miguel Ángel Liones. Perdón, ¿no se están sudando como está denunciando? No, no, simplemente, no, yo creo que, no, 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 lo que estamos haciendo y ojalá, ojalá, sobre todo como senador hubiera tenido ese cuidado de revisar que la administración anterior no desviara recursos federales y que todo lo que llega federal, si es para carreteras se tiene que gastar en carreteras, si es para desarrollo social se tiene que gastar en desarrollo social, si es para comunicaciones en comunicaciones, no, si es para educación, educación, si es para salud, a salud, no se deben desviar los recursos y entonces tendrán que ir, hay un flujo y que cada dependencia lo tendrá que hacer. El corte es al segundo trimestre, vendrá ahorita al final el tercer trimestre y obviamente el fin de año, y ahí están las cifras, o sea, las pueden analizar, criticar, pero yo creo que está siendo muy transparente el gobernador Lunes en decir, esta es la realidad y pues puede gustar o no, puede haber crítica y es válida, pero yo creo que no se puede por lo menos criticar al gobernador Lunes de que no está siendo transparente en decir, ahí están los recursos y que se sepa en qué se están gastando. ¿Y en qué se van a gastar estos recursos? A esos ya es etiquetado, le digo, yo no soy el de ingresos, yo a mí me tocan los ingresos, yo le puedo, lo que sí le puedo decir es que el recurso etiquetado es para gasto etiquetado en los diversos rubros, para lo que haya llegado, en eso se va a invertir porque esas son las instrucciones del gobernador. Pues ahí estaba en la cuenta, 55 mil millones, hasta ahorita andábamos cerca ya con un nuevo sistema también informático que estamos enlazando porque antes no sabíamos, o sea, no se sabía cuánto había, yo tenía que estar preguntando informática, hoy ya se está instrumentando, una de las cosas que está haciendo es un nuevo sistema informático y ya andábamos la recaución arriba de los 70 mil millones de un presupuesto que tenemos, hay que recordar, que aprobó el Congreso de 101 mil 998 millones que esperamos con los recursos federales y con la propia recaución propia, esperamos que sea superior y que vamos a ir informando. Se han dado ya ampliaciones por estos recursos federales donde esperamos superar los 105 mil millones al segundo trimestre, pero esperemos que se siga incrementando para el tercer trimestre y obviamente para lo que resta del año. ¿Es durante los meses que iba a la administración? Sí, así es, lo que hemos ingresado en este año fiscal, empezando enero, porque ya nos tocó un mes de diciembre, pero ahorita estamos hablando de enero a la fecha de hoy, septiembre. Oiga, preguntarle ayer el diputado.